¡Aplausos! 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 ¿Qué pasa, compañero? ¿Se va ahí? No, yo lo mismo, mi intención es irme a la que se me entrego. Yo me quiero en un viaje grande, en 2019. ¿Y yo me venía en San Juan Juan? Sí, pero ahora me quiero ir a Rusia y tomarme transciberiano. Pero entro en transciberiano, chicos, dura un mes. ¿Un mes de viaje? Un mes, por Mongolia, por Siderio, por toda noche. ¡Ahhh! Pero bueno, pará y bajá. Ah, está 5-10 Mongolia, 5-10 Siderio, un flash. Va por Kazakistama. Va por Kazakistama. ¡Cazakistama! ¡Ay, que la tiene! ¡Vaya, vengan! ¡Vaya, vengan! ¡Morra unos rayos! ¡Vaya, vengan! ¡Vaya, vengan! ¡Vaya! 1 minuto 14 Un buen charco este Aparte que es un muy buen charco Me gusta mucho No, no, Atlético es el tercero de Argentina Gracias al cupo que te da la Copa Argentina Claro, el cupo de la Copa Argentina es el tercero Primero Taboca, segundo River que soy subcampeón Y después viene el cambio de la Copa Argentina En este caso, como River ya está clasificado Yo tengo una fe bárbara, te digo, ¿no? Es el momento de ganar un título, culiao Ya te importa, no vamos a mueren más Con los títulos se mueren más ¿Cómo defienden el del 44? ¿Cómo lo defienden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por ahí me encanta! ¿Por qué? Por ahí se va a tener la mano ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es un punto que mejoró mucho en el año pasado, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal es tú? ¿Qué tal es tú? Es un país árabe, es un país árabe, ¿viste? Aquí está el sur arábiga y bueno, y después como el alto negro, el edificio de Choaca, ¿sabes? No hay, no hay mucho en la mundo. Ah, las playas de puta madre, ¿no? Volvió a la cancha, estaba en metros, playas, ¿viste? ¿Esto era más duro? Bueno, por ahí abajo. Por ahí abajo. A mí, el mar Mediterráneo va a tomar, digamos, más lenta el agua. Hay playas más lindas donde estábamos nosotros. La verdad que nosotros tenemos el ojo que desembocaba esa playa pegada, con sonrilla, con quinchito... Claro, ya estaban ahí. No es que era la super playa, para correr no se ríe, no. Pero el agua linda. El agua linda. No hay que pasar sobre, debe ser. No la… No hay que pasar. No hay que pasar sobre, debe ser. No hay que pasar... No hay que pasar. No hay que pasar sobre los mayores que desembocados, el agua linda. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Empuja un poco y saca la rap de la derecha ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No, no soy. No soy. ¡Gracias! 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 ... ... ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Siga! ¡Eh! ¡Vaya! 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 ... ¡Vaya! 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 El patrillo y las torrillas y las palas. ¿Te lo has mostrado? Y ahora voy, ahora voy. Buenas tardes. ¡Abró! 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 ¡Bventártame! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Parece que ha dejado de funcionar la página de rajadores. ¿Cuál? Dice que no lo voy a ningún modo. Vos lo instalaste de nuevo. No lo pude instalar. ¿Qué pasó? Se me cayó de la computadora. Después lo tenía yo en la notebook. Lo tuve una semana más. Me pasó lo mismo. Debe ser que respira. No sé, está para tener tiempo. ¡Gracias! Y es bien, baja. Pero vos crees que baja los puntos. Y aparece fútbol. Cualquier otro deporte. Cualquier otro deporte. ¿Con qué problema? No tengo problema. No tengo problema. Descarga. ¿Qué habrás pasado ahí? Con lo que estoy haciendo ahora, porque la máquina tiene una captura. No está. Se toma la captura. No. 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 ¡Gracias! Allá, ¿no? Acá valen 1800, un poco de vestuario. ¡Gracias! 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 una entrada en el ejército un ejemplo en su casa un taco las cosas y la gente se ha caído y la gente se ha caído y la gente se ha caído y así está un ejemplo en el ejército y ahí está ¿Quién, señor Rinzegui me nace? ¿Y qué parece, señor Rinzegui? ¿Acá? ¿Y qué parece? Segundo No se preocupa de él Gracias. ¡Gracias, Félix! ¡Gracias, Félix! ¡Gracias! 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 ...flo De... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me toca! ¡Asega el turno! ¡Un turno! ¡Ahí sé, distinto! ¡Hace uno! Eso es la falta que nos ha dado muy clara si ha sido en la sociedad social. ¡No, no! Pero hay distintos países. ...no sería... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Emi! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atecalo! ¡Atecalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Yuviétrica! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡No es mucho, no vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es forgiven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avendé aquí! ¡Gracias! ¡Qué favor, eh! ¿Vos te crees que hay cinco mil personas en la cancha? ¡Trescientos! ¿Crees para ver? ¡Claro! Mira la parroquita, ¿no? ¡Gracias! 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 Ustedes en la casa me creen una gran 28 Y por qué más estoy conociendo en Chile ¡Gracias, imagínense! Bien, vosotros ¡Gracias, compadre! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Mañana? No sé. ¿Mañana? Mañana. No, entonces se toma un títero. ¿Predy no lo vienes? ¿Sí? Cuando me voy a pasar al plan, te voy a ver. El grupo de las bolas, me van a comer. ¿Se volvió más? ¿Se volvió más? ¿Se volvió más? Sí. ¿Se volvió más? Sí. ¿Ya te he dicho algo? Ya me lo he dicho. No te acercas. No hay canción. No hay canción. No hay canción. No. Siempre él habla y yo, el recibe, no le alcance nada. ¿Qué te lo llevo todo? ¿Se volvió? 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 ¿Qué te lo llevo? ¿Se volvió? ¿Vas a ver? Y yo también los carcitos. Como lo dicen. ¿Sí? Pero que sí. Andá hacia entre ellos vos. ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¿Quién era el ato? 8 ¡Sí, boludo! ¿Y qué? ¿Cómo era la cosa? ¿Sigurado? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te clasificas? Ah, la última fecha, digamos ¿Cuándo te clasificas, no? ¿Quién era el ato? Ah, ya está. ¿La solución muy afuera? ¡No! 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 ¿Qué es el día de mañana? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos los palos! ¡Vamos! 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 Si van, cincuenta y cinco o cincuenta? ¿Vamos? Cincuenta y cinco. ¡Vamos! Y yo lo tengo que decir que no tenemos. ¿La tenemos, cincuenta y cinco o cincuenta? Gracias. Salta, vamos, salta todos. Es la puta de la cama, es la puta de la cama. Gracias.